Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Te he velado, soñando con jugar Llevando el swing, el MVP en mí Mírame bien, te pide, va' jugar Vendo el color del triunfo, sí, señor Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Batea, batea, ya viene el honron Jugando grande liga, voy llevando el sabor Batea, batea, ya viene el honron Jugando grande liga, voy ganando, señor Hijo, hijo, güey, José, hey, no sé, I know, baby Darle duro, running fast, como tú sabes, sin echarse pa' atrás Swing, ba, swing, ba, como dice, honron De Caribe pa' la liga, voy los pies dos como no Dale heavy, dale duro, tamo' ready y quítalo Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Let's go Yes, my boy Te he pelado, soñando con jugar Llevando el swing, el MVP en mí Mírame bien, te tigre va a jugar Tengo el color, del triunfo sin señor Batea, batea, ya viene el honron Jugando grande liga, voy llevando el sabor Batea, batea, ya viene el honron Jugando grande liga, voy ganando, señor Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron Ay, 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 pateando pa' ponerla hoy Ay, 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 to' ready pa' tirar con ron